La verdad es que este hombre es un santo, desde ya lo digo. Bueno, vamos a cambiar de tema y existen las creencias populares de que el jugo de limón puede ayudarnos a perder peso, especialmente si lo consumes por la mañana o antes de las comidas. ¿Pero será esto verdad? Pues sin duda la mejor manera de adelgazar es ejercicios y por supuesto comiendo saludable, pero queremos hablar sobre las propiedades del limón, sus ventajas y también sus desventajas. ¿Será bueno o no? Veamos. Adelgazar con limón es una opción muy utilizada por las mujeres, ya que sus propiedades para reducir tallas son efectivas, sobre todo utilizándolo como un té diario. Es una serie de sustancias que se llaman bioflavonoides, que son sustancias que ayudan a desintoxicar el organismo. El limón es un gran antiséptico, es decir, que ayuda a las infecciones, también ayuda a desintoxicar el organismo, es antivirulento y también es rico en vitamina Z. Entonces esto hace pues de que sirva para absorber mejor el hierro. ¿Pero por qué se habla de la dieta del limón? Porque el limón es un diurético, entonces lógicamente esto involucra a que haya una mayor excreción de orina. Y a veces la gente cree que por el hecho de que orina hay una pérdida de peso, pero es una pérdida de peso irreal, porque la verdadera pérdida de peso está dada por la pérdida de grasa, pero no por la pérdida ni de músculo ni de agua. Lo ideal es diluir el jugo de limón en un vaso de agua tibia y consumirlo por las mañanas en ayuna. El agua debe ser pura y no debe estar caliente, sino a una temperatura agradable para beber. Pero esto no debe de ser siempre, sino de 7 a 10 días. Si tú tomas un jugo muy concentrado, sí te puede producir irritación gástrica. Pero también el exceso incluso puede dañarte el esmalte de los dientes, el exceso de acidez. Es que nosotros somos un equilibrio entre ácido y básico. No podemos nosotros que la gente tenga bien presente que no puede haber una dieta solamente de un alimento, porque hacen la dieta de la grasa, la dieta de la leche, la dieta del limón, hacen la dieta del chocolate. No, no hay ningún alimento completo en la naturaleza. Si está decidido a hacer esta dieta, debe realizar una buena alimentación con las calorías necesarias si quiere ver un resultado exitoso. Si alguien cree que por la dieta del limón va a estar mucho tiempo y baja de peso, puede lograrlo. De hecho, porque repito, el limón no te va a proveer, si viene en agua, 20 calorías. Y nadie puede vivir con 20 calorías, porque no es ni la caloría mínima de tu metabolismo basal, que es lo mínimo que requieres para hacer tus actividades. Entonces, el organismo muy inteligente utiliza las reservas que tiene de grasa, las comienza a mover, las moviliza para que tú puedas tener esa energía. Entonces, eso que va a resultar, que baja de peso. Pero realmente es una pérdida que no es aconsejable. Tal vez por una semana que una persona la haga o como un medio depurativo, pero tampoco es una dieta que debe de hacérsela por prolongado tiempo, porque puede llevar a déficit. Las dietas extremas que consisten en beber solo limonada por 10 días, tampoco son recomendables, ya que además de hacer perder mucho peso en forma muy rápida, resulta ser peligrosa para la salud, causando reflujos, gastritis y hasta úlcera.